Todo empieza cada noche, la amada es el portal Se apaga el mundo de los reales, el tiempo se deforma y parece frenar Las escenas se saltean y aparecen en un orden casual Los mensajes se encriptan del subconsciente y su verdad Una orgía neuronal sin ningún daño real Se desata en el silencio horizontal Universo singular, fábula aleatorial, simulacro tridimensional Soy un ironauta de mi propia oscuridad Voy subiendo aléter vivo de un sueño que se va Soy un ironauta de mi propia demencia Y una alarma me llama y me ayudó a escapar Estrellas, historias incompletas, fantasías que vuelven otra vez Laberinto de paredes invisibles que extravían imágenes Teatro de los pensamientos que duermen al despertar Mis personas reprimidas, dueñas de su libertad Verborragia mágica del deseo que espera Donde el alma aparece de verdad Donde el alma aparece de verdad Libertad herética Sin testigo ocular Que me atrapa Soy un ironauta de mi propia oscuridad Voy subiendo aléter vivo de un sueño que se va Soy un ironauta de mi propia demencia Y una alarma me llama y me ayuda a escapar Fue un ironauta de mi propia oscuridad Y una alarma me llama y me ayuda a escapar Y una alarma me llama y me ayuda a escapar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!